Santa Brígida Santa Brígida era hija de Virgerio, gobernador de Uplandia, la principal provincia de Suecia y de Ingerborg, quien murió cuando la Santa tenía 12 años. Santa Brígida fue educada por una tía suya en Aspenas. A los 7 años tuvo una visión de la Reina de los Cielos. Antes de cumplir 14 años, la joven contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson. Tuvieron 4 hijos y 4 hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Hacia el año 1335, la Santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II para ser la principal dama de honor de la Reina Blanca de Namur. Brígida persuadió a su marido a retirarse de la corte y se dedicaron a obras benéficas. Socorrían inválidos y pobres. Fundaban hospitales y casas de albergue para desamparados. Incluso se los vio recorriendo los lugares de peregrinación más importantes de la Edad Media. En el viaje de regreso, al pasar por la ciudad francesa de Arras, se quebrantó la salud del esposo. Entonces, con el consentimiento de ella, prometió entrar en religión si sanaba de aquella enfermedad. La orden del Cister en el monasterio de Albastra lo aceptó como monje y allí murió cuatro años más tarde, el 12 de febrero de 1344. Santa Brígida se quedó en Albastra cuatro años apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que se puso bajo la dirección del maestre Matías, un canónigo muy sabio y experimentado en Linkoping, quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces, hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra. Ese periodo culminó con una visión en la que el Señor ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Magno se enmendó algún tiempo y dotó liberalmente el monasterio que la santa había fundado en Bastena, impulsada por otra visión, y más tarde la orden del Santísimo Salvador, y redactó las constituciones por revelación divina. El monasterio de Bastena fue el principal centro literario de Suecia en el siglo XV. Falleció el 23 de julio de 1373 y fue canonizada por el Papa Bonifacio IX en 1401. Santa Brígida, cuyas reliquias reposan todavía en la abadía por ella fundada, es patrona de Suecia y una de las mayores místicas de la Edad Media. ¡Gracias!